Este video está patrocinado por La Broma del Año Hey amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes Buenas noches, damas y caballeros Somos El Entretenimiento Una vez más, bienvenidos a su canal de preferencia de humor y recomendación de El Maldito Chueco ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Feliz año 2023 para todos ustedes, damas y caballeros Espero que todos sus deseos se les cumplan y sobre todo que sigan aquí en este canal Sigan viendo Así que vámonos con este video y vean lo que le pasó a un integrante de Slickknop en un concierto en Guadalajara, en Zapopan Vean Sí, 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 sí ¡Vale, vale, vale! ¡Todas las personas bajamos! ¡Bajamos! Esta persona de seguridad confundió a un integrante de Slickknop Ahora imagínate, el jefe de seguridad, ¿cómo le ha de decir? Cabrón, ¿qué hiciste? Ahora ya te imaginarás y lamentablemente pues alguien se quedó sin trabajo Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Y bueno, continuamos con este video Ahora veamos lo que le pasó al vocalista de la banda de La Not God Vean ¡Qué padre que reconozcan tu trabajo Y sobre todo que el mismo vocalista te lo hagas saber que haces bien tu trabajo! Este es mi don Por maldición Bueno, pues sigamos aquí en este canal que es para todos ustedes y que lo sigan disfrutando ¡Sigan bien! Bueno, y ahora vamos a ver y continuar Todos sabemos, veamos lo que le pasa al vocalista de La banda de Especimen Se cayó Sí, así es Vean lo que le pasó Qué estilo, qué caída, qué rodaje Vean Imagínense lo que pasó dentro de su cabeza No, 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 no lloraré No, no lloraré ¡Ah, no! No, no ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Y vean con qué fuerza regresó al escenario Como todo un rockstar Mira ese potencial Bueno, ahora veamos a este señor metalero en el evento Vean Mira mamá, no es solo una etapa Lo quiero mucho señor metalero Imagínate que estás en un evento con un concierto Y que obviamente tus amigos o algunas personas te vean en el escenario Y que te entregues con esa pasión Obviamente cuando te vean te van a decir ¡Oh no! ¡Él es! ¡Es el viejo Jenkins! ¡Viejo Jenkins! ¡Ah, pero es donde las... ¿Dónde está mi abuela? ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Sí! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Qué padre tener esta edad Y poder disfrutar de estos eventos Aún todavía No importa Porque el rock y el metal Es para todas las edades Y disfrutando así Como estas personas Que se avientan en el escenario O como el señor Que se entrega totalmente Ahí en la música Disfrutando de sus bandas favoritas Ya quisiéramos tener esta edad Y disfrutar así Bueno damas y caballeros Pues ahora vámonos con la siguiente recomendación Así que ya saben Súbenle a esa bocina Es un reventón muy loco Y hay que aprovecharlo Porque vamos a seguir En la música locochona Así que vámonos con la recomendación De la banda de Abón Amar Súbele Y que reviente Eso fue Y que reviente ¡Vamos! 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 Bueno, y ahora les quiero recomendar la nueva película de Transformers de El Despertar de los Bestias, aquí les dejo este trailer para que lo disfruten próximamente en cines. Muy pronto les daré la fecha. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!